Bankinter ha alcanzado un beneficio recurrente récord de 845 millones de euros en 2023, supone un 51% más que en 2022 cuando ganó 560 millones de euros. Grupo Bankinter ha alcanzado en 2023 un beneficio recurrente récord en su historia de 845 millones de euros, lo que supone un 51% más que en 2022 cuando ganó 560 millones de euros y pese al impacto del nuevo impuesto al sector financiero, que para el banco fue de 77 millones de euros, según la información que ha remitido este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La entidad señala que todas las líneas de negocio han crecido a buen ritmo, lo que le ha permitido seguir ampliando su cuota de mercado en los segmentos de clientes y países en los que opera. Explica que la favorable evolución de los tipos de interés, el incremento de volúmenes en todos los epígrafes del balance y una gestión más activa del patrimonio de los clientes, han supuesto sustanciales crecimientos en los márgenes y mejoras en la rentabilidad y la eficiencia. Así, el margen de intereses alcanzó los 2.213,5 millones de euros, lo que representa un 44% más que al cierre de 2022, mientras que el margen bruto se elevó hasta una cifra récord de 2.665,5 millones de euros, con un 27,7% de incremento en el año.